Yo nunca consejo, dejo a veces que no conseguí de pasarte Y te reviento a todas las muertes besarte Mejor dejo sobre tus manos, tus llanes Tu cobrisa y la mía, pero te quiero Te mandaron las frases un poco tradicionales En una mujer libre como un refortero Quizás fue la raya más linda del mundo Aunque nos dure la razón, si el mundo Más no me reviento por luchar en el momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos dure la razón, si el mundo Que no me reviento por luchar en el momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu lo he hecho en mi memoria, amigos y a viejos Que me lo separe en ti, la fuerza y el empleo No quiero otra vez a los dos ¡Ey yo! ¡Vale, bye!